Espacio Fortinera Bueno, nombre, apellido y categoría Santiago Castro, octava edición ¿De qué juegas? De nueve ¿Dónde naciste? Acá en Buenos Aires, en San Martín se podría decir ¿Y hoy dónde estás viviendo? Acá en Floresta ¿Tenés apodo? El Toto, Toto, ya de mi vieja de chiquito me lo puso ¿Tenés algún referente en el puesto? ¿Alguien que vos admires y mires día a día y digas quiero ser como él o por lo menos copio alguna que otra cosa? Y Batistuta se podría decir, pero también pienso en mi padrino Gustavo Molini Que jugó en el ascenso, pero también era un crack ¿Cómo llegaste a Vélez? ¿Dónde jugaste primero? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el fútbol? Estuve en varios entrenamientos en Albois y no había quedado Después fui a Argentinos, cuando quedo jugué medio año a jugar No estuve mucho, no jugué Y gracias a Miguel Rondelli me consiguió una prueba acá en el club Y ya vine, quedé y ya empecé a jugar Te iba a preguntar justamente gracias a quién, vos lo dijiste Ahora, ¿cómo fue tu llegada a Vélez? ¿Cómo fue tu paso a... bueno, sabés, una vez que pisaste la Villa Olímpica ¿Te diste cuenta lo que era? ¿Lo que significaba? Lo grande que es Vélez, aunque uno lo ve de lejos, no parece tan grande Algo lindo también, porque pensar de pasar de Argentinos, que tampoco el club es malo, pero pasar a la Villa Olímpica es un... es hermoso Toda la gente trabaja ahí, te brinda todo y siempre te hacen sentir cómodo ¿Cuáles son tus características como delantero? ¿De qué te gusta jugar? Más allá de lo que el entrenador, después te voy a preguntar de lo que se hace jugar el GIN hoy en día Pero, ¿cuáles son tus características como delantero? ¿Sos más entreestacante? ¿Te gusta más salir fuera del área? Y me gusta ser variable, no es que me quiero quedar con unas cosas sola Me gusta también en algunos momentos salir a jugar a rebotar O también meter un pase de gol Pero me gusta estar entre los dos centrales también y atacar desde ahí No, me voy a preguntar, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Lees? ¿Estudiás? Arranqué por ahí, tengo que ser bueno, arranqué por ahí y vos me metés, podés estar para el otro lado Y estudio y ayudo a mi viejo también en la casa Porque ahora con mi hermanito recién nacido es complicado para él Claro, claro Y nada, también trato de estudiar Y después, nada, trato de ir al gimnasio Siempre alrededor del fútbol Bueno, me meto un poco en la actualidad El otro día no se dio, estuvieron ahí muy cerca del título nuevamente Fuiste un poquito famoso en las redes sociales por la famosa arenga después de haber perdido Le tengo que preguntar, ¿fue improvisado? ¿Lo tenías pensado pese al resultado? Nos rompimos el culo, mirá a dónde llegamos, eh A veces se ganan, a veces se pierden los penales, muchachos Pero dejamos todos adentro de la cancha Demostramos que estamos para salir campeones Semestre que viene nos tenemos que romper el culo para volver a caer y ser campeones, muchachos Y los que están ficticando semestre que viene tenemos que ser nosotros, ¿escucharon? No, 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 eso sale en el momento Es la pasión que te sale del pecho Yo al ver el equipo que estaba caído y no veía que nadie quería hablar Y era en el momento que tenía que alguien decir unas palabras Porque por lo menos para levantarlo Pero no, no, no tenía pensado nada ¿Y dónde sacaste ese carácter, esa personalidad para, bueno, para hablar delante de un grupo En un momento donde están todos bajoneados Más allá que es fútbol formativo, ¿no? Nosotros lo vemos de otro lado Pero es perder una final, es consolarse nuevamente Y más estando 2-0 arriba Y bueno, en los penales también un poco de suerte, un poco de fútbol también, ¿no? Y creo que, no sé, en el momento donde ponés a pensar no sabés dónde lo sacás Yo, bueno, tengo referentes que hablan muy bien Como mi padre, mi viejo, habla muy bien Siempre adentro de un grupo se manejó bien Y trato de buscar esas palabras que dice Y también implantarlas en mi grupo Ahora, como plantel, ustedes estuvieron muy cerca Tanto en plenovena como en novena Estuvieron ahí Digo, ¿cómo es ese grupo? Que dentro de unos años seguramente lo vamos a ver ya la primera Estar muy cerca de ese sueño que tienen todos ustedes ahí, ¿no? Porque ustedes están persiguiendo ese sueño de llegar a jugar en este estadio De estar colmado de gente y que te estén ovacionando A ver, ¿qué lindo tiene este grupo que está tan cerca de conseguir el resultado deportivo? Y hasta ahora no se da, pero seguramente se va a dar en los próximos meses Y lo más importante es el compañerismo que tenemos Sabemos que dentro de la cancha Cada uno se va a tirar la cabeza por el otro Que por el compañero van a dejar todo Y que ya venimos de un proceso largo No cambiamos mucho dentro de los años que tenemos juntos Venimos jugando ya de hace varios años Algunos ya del baguio se conocen también Pero el compañerismo es lo más importante Y los huevos que tenemos para salir a buscar los apartidos Como independiente también Que al resultado 1-0 bajo Jugando mal el primer tiempo Nos rompimos el culo Pusimos huevos y lo sacamos adelante como sea Y a ver, en lo individual Hay hoy más de 10 jugadores que están entrenándose En el predio de AFA Que los tiene en cuenta la selección argentina Que están permanentemente siguiéndolos en cuenta ¿Cómo juega en vos? A ver, fuiste a jugar un torneo amistoso en Croacia Lo ganaron ¿Cómo juega en vos ese gustito lindo que tiene vestir la selección argentina? Y que te estén llamando Que te estén mirando permanentemente sábado a sábado Orgullo Es más, porque sé que cada semana que entreno Cada sábado Tal vez tienen sus frutos Y tengo una recompensa Pero yo trato de pensar en el club nomás Eso después de partidos secundarios para mí ¿Y a vos en la selección argentina te pedían lo mismo En cuanto a lo futbolístico? ¿Te pedían lo mismo que un día en Vélez Que te pide el Chino Zárate? Quizás te pedían un poquito más de sacrificio Aunque notamos que son muy sacrificados dentro de la cancha Sí, son muy... ¿Cómo se diría? Con muy... Bueno, para la cancha tú me puse nervioso Es similar a lo que nos piden Tanto el Chino como Alex A.S., el técnico de la sub-15 Que quede entre los centrales Y que trate de volver con el 5 Que no me quedo que quedar colgado arriba Porque perdemos un jugador más Y si no, quedamos en desvestaja A ver, vos yendo a la Villa Olímpica Todos los días, casi todos los días de tu vida Yendo a entrenar, persiguiendo ese sueño ¿Cómo juega en tu cabeza Que un club como Vélez le dé tanta importancia A las divisiones inferiores? Porque hoy en día Ves al resto de los clubes Importante de Argentina Y decís, bueno Están comprando permanentemente Quizás no le dan tanta bolilla A lo que tienen de abajo Que en realidad es bueno ¿Qué rol juega en tu cabeza eso? Sabiendo que es muy probable Que se te pueda dar la oportunidad Y que puedo, tal vez en varios años Estar con mis compañeros en primera Que es un sueño más Que se implementa cada vez más Y que tal vez a puro de laburo A puro tirarme de cabeza A puro huevo Puedo llegar a ese sueño que tengo Gracias Santi No, de nada